Continuamos con el funcionamiento básico de Blogger. Lo primero es comentar las opciones que tenemos a la izquierda. Las entradas es la parte fundamental de un blog y es donde nosotros vamos a ir realizando nuestras publicaciones de noticias o eventos que consideremos importantes. Lo iremos viendo después. En estadísticas podemos ver cuántos seguidores tiene nuestro blog, cuántas entradas hay publicadas y cuántos comentarios se han hecho a nuestras entradas o a nuestras páginas si lo tenemos habilitado. En comentarios podemos ver todos los comentarios que se han hecho. En este caso no hay ninguno. En ingresos podemos configurar nuestro blog para introducir publicidad y en teoría ganar dinero con lo que se va publicando pero para ello sería necesario disponer de un gran número de visitas. En la opción de páginas es donde nosotros incluimos contenido que no se va a modificar. Por ejemplo podríamos incluir información sobre nosotros o por ejemplo información sobre la ley de protección de datos o cualquier otra información que nosotros sepamos que no va a cambiar sustancialmente y que queremos que esté accesible para todos los usuarios. En diseño es donde nosotros vamos a cambiar la forma en la que se distribuyen los elementos en el blog. Por ejemplo aquí tenemos la cabecera, podemos activar la suscripción, de hecho hay una opción interesante que es la de la vista previa. Si hacemos clic ya vemos que por ejemplo sale el enlace con la dirección de nuestro blog y en la vista previa pues aparecería la cabecera. Volviendo al diseño ya digo se puede configurar todo el aspecto de la página de nuestro blog. También aquí tenemos por ejemplo el diseñador de temas donde nosotros podremos realizar una configuración más detallada. Por ejemplo cambiar el tema que escogimos al principio dentro de las plantillas que se nos proporcionan pero también podemos realizar una configuración un poco más avanzada. Finalmente tenemos la opción de configuración donde podemos cambiar el título, la descripción, la privacidad, si queremos que este blog esté disponible para los motores de búsqueda, la dirección del blog que se puede cambiar. Si queremos utilizar la versión segura HTTPS que sí es recomendable hacerlo. Los permisos que concedemos si por ejemplo queremos autorizar a otros usuarios a que realicen publicaciones. Si queremos que el blog sea público o sea privado. Es decir hay una serie de opciones bastante interesantes que no vamos a entrar en detalle pero que sí es interesante que se investigue. Como ya digo lo primero que vamos a hacer es crear una entrada. Para ello vamos a hacer clic en el botón más para crear la entrada y vamos a ver que realmente para escribir una entrada lo único que hay que hacer es decidir un título. Por ejemplo esta vez escribimos el texto con todas las opciones que disponemos normalmente al escribir documentos como por ejemplo pues cambio el tipo de fuente, el tamaño, el color, podemos insertar imágenes, insertar vídeos de YouTube o incluso vídeos que hayamos creado, etc. Vamos a insertar una imagen por ejemplo y para ello nos vamos a ir a Pixabay que es una página web que ofrece imágenes libres de licencia. Por ejemplo vamos a coger un árbol, por ejemplo esta imagen, podemos copiar la ruta de la imagen e introducirla aquí, insertar imagen por URL. Hacemos clic en insertar imagen y así ya disponemos de esta imagen. Como ya digo se puede configurar y hacer muchas formas, se puede escribir todo lo que se quiera y es interesante por ejemplo ir clasificando las entradas por temáticas. Para ello por ejemplo creamos una nueva etiqueta que sea pues noticias. La marcamos y automáticamente ya Blogger la crea. Podemos indicar la fecha de publicación de forma automática, quiere decir que se indicará la fecha actual o también podemos establecer la fecha nosotros. La ubicación también podemos indicarla y más opciones como por ejemplo el permitir o no permitir comentario. En nuestro caso vamos a decir que no permitimos comentarios a esta noticia. Aquí es donde damos a Guardar o bien Publicar. Podemos hacer una vista previa de la entrada para ver cómo quedaría. Vemos que esta es la entrada tal y como quedaría en nuestro blog. Automáticamente se guarda y ya podemos publicarla. Confirmamos la publicación. Y si volvemos al blog a la vista previa recargamos. Y ya vemos que nuestro blog ya tiene una entrada. Los comentarios están deshabilitados y aparece la fecha. Evidentemente el contenido pues dependerá de lo que nosotros queramos publicar. Si queremos editar esta entrada haríamos clic en la entrada y automáticamente se nos abriría de nuevo. Y ya podríamos configurar otra vez todos aquellos aspectos que nos interesen. Si queremos realizar otra publicación haríamos clic en el más, crearíamos la entrada y se publicaría automáticamente en el blog. Vamos a crear una página que, como ya digo, es un contenido que es estático para ver dónde podríamos situarla. Vamos a crear una página que sea la información legal. Por ejemplo, una página para no hacernos responsables de la información aquí publicada. Le damos a publicar. Y vamos a ver dónde aparece en el blog. Vemos que no aparece. Entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que nosotros no hemos configurado en el diseño dónde deben aparecer las páginas. Para ello nosotros vamos a activar la opción de ver páginas. Mostramos las páginas. En esta opción es donde nosotros indicamos qué páginas queremos que aparezcan. Entonces, la página principal es la que nos va a redirigir. Es un enlace que nos redirigirá a la entrada principal del blog. Si queremos aquí, marcamos la página que acabamos de crear y ya nos aparecerá también en la opción. Vamos a guardar. Y si volvemos a la vista previa, vemos que ya sí que nos aparece el enlace a la página principal y a la información legal que es la página que nosotros acabamos de crear. Con esto hemos visto las dos opciones fundamentales, la de creación de entradas y la de páginas.